Si tú estás molesto, sácalo del cuerpo, olvida todos los manos, ya no te amo, ve ese cuento. ¿Por qué no te toma algo que te quite eso? Busca a quien te guste para que le ropa un beso, baila con el ritmo y no te quede atrás. Moviendo tu cuerpo, dale, tú le trae. El corazón se te acelera, la presión aumenta y el DJ pone la musica que todo se prenda. Hay que tomar...